Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí Unos 3.000 palestinos abandonaron el campo de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania, ocupada ante un posible recrudecimiento de la acción militar a gran escala que lleva a cabo el ejército israelí y que dejó al menos 8 muertos y 50 heridos, el operativo más grande de los últimos años. Un hombre en Houston, que desapareció cuando era adolescente, hace más de 8 años, fue encontrado a salvo, según dio a conocer el Centro de Desaparecidos de Texas. Rudolph Farías desapareció mientras paseaba sus perros en Houston, Texas, en 2015, y ahora, con 25 años de edad, fue encontrado inconsciente y golpeado frente a una iglesia. Hasta el momento no se sabe dónde estuvo durante este tiempo. En México, Xochitl Galvez se registró en punto de las 10.50 de la mañana para ser considerada aspirante a la candidatura por la presidencia de este país. La senadora acudió al Comité Organizador del Frente Amplio por México en compañía de sus dos hijos. Llegaron en bicicleta y entregaron los documentos necesarios para llevar a cabo el registro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación contestó al último reclamo de Andrés Manuel López Obrador sobre el salario de los ministros. El máximo tribunal mexicano defiende el sueldo de los miembros del Pleno y apunta que ya en 2019, los 11 jueces más importantes del país aceptaron reducir su retribución en un 25%. La Corte ha explicado que, protegidos por el otro artículo constitucional, los salarios de ministros, magistrados, jueces y consejeros no pueden ser disminuidos durante su encargo. El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, presentó el Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial de la Humanidad, que se realizará del 7 al 9 de julio, donde la capital potosina será anfitriona de dicho evento. Este contará con una serie de actividades en las que participan Ciudad de México, Durango, Morelia, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Juan del Río, San Miguel de Allende, Xochimilco, Zacatecas y San Luis Potosí, Capital. El director de Unidad de Planeación de Interapas, Arturo Chávez Gaitán, informó a través de la Alianza por la Sustentabilidad Hídrica en el Turismo, en colaboración con Fundación Elbex, que se busca recuperar el 20% en el tema del consumo y la huella hídrica en la industria hotelera, ya que por noche se consumen hasta 800 litros por habitación. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Historias que saben, y sabe la noticia.